Este es el mensaje de hoy, sábado 19 de marzo. Para cerrar esta segunda semana de cuaresma, hoy tenemos una fiesta muy hermosa. No vamos a cerrarlo como siempre lo hacemos con la Virgen María. Aquí va a estar, por supuesto, con nosotros, pero vamos a cerrarlo con su esposo, San José. Hoy celebramos a este San José y que nos viene de maravilla porque es un ejemplo precioso de todo lo que hemos estado meditando, de cómo se es grande en el anonimato. Totalmente fuera de la corrupción del mundo, totalmente fuera de todas esas formas de pensar, de apariencia y de sentirse grande, José era grande y no necesitaba aparentarlo. En su fidelidad a Dios, en su fidelidad a la misión que Dios le confió, imagínense nomás qué misión, proteger al Hijo de Dios y a su madre, la mujer. ¿Qué misión o no tan grande tenía San José? Y sin embargo, miren, ni una sola palabra está registrada en el Evangelio. No conocemos la voz de José, pero sí conocemos su presencia, su misión y su fidelidad. Inmediatamente en cuanto escuchaba una instrucción de nuestro Señor, a ponerlo en práctica. Rápido. Rápido. Rápido.